Porque mitificar, idealizar la Constitución es un inmenso error. Primero porque no fue verdad y segundo porque fue muy duro y hasta terrible. Hoy ya lo conocemos. En la Constitución durante su trámite y en la transición murieron más de 600 personas. Hubo terrorismo, hubo terrorismo de Estado, agudísimos conflictos sociales. La transición nunca estuvo asegurada. Hubo riesgos y gente vivió esos riesgos con mucha fuerza. Por eso, cuando van ustedes explicando esa idealizada transición, los jóvenes desconectan. ¿Cómo no van a desconectar? Decía Jefferson que cada… que una Constitución debería durar lo de una generación, porque los muertos no pueden estar dirigiendo permanentemente a los vivos. Pero eso también lo tiene que hacer la política. Cada política, cada etapa de la política debe de ganarse a los jóvenes de su generación. Y con este cuento de hadas nadie se va a creérselo. Porque además comparan su vida con los valores de su vida con los valores de la Constitución. Y hay una enorme asimetría. Señorías, claro que hubo un pacto en la Constitución entre una clase reformista del franquismo y la oposición democrático. ¿Cuál fue el contenido de ese pacto? Fue no tocar los aspectos sustanciales del aparato de Estado franquista a cambio de incorporar el constitucionalismo social. Ese fue el contenido del pacto. Siempre, siempre, siempre vigilado, tutelado por la autoridad militar competente. Siempre tutelado por la autoridad militar. Y no solamente eso, es que el artículo 2 vino directamente de ahí, como dijo Juan Pedro Pérez Yorca. Por eso está tan mal redactado. Porque vino de ahí. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un paso más allá del nacionalconstitucionalismo. Ahora estamos en un paso muy duro. Vamos hacia la democracia militante. Y ya tenemos los signos del derecho penal del enemigo. Cuidado. Cuando se pacta con el PP, uno debe de saber con quién está pactando.